Por los castros de Cantabria Aún suenan gritos de guerra Dicen Roma está vencida Dicen Roma ya está muerta Aún recordamos sus nombres No están muertos, son leyenda Mabe, Saúcha, Teda, Cadia Tona, Maya, Rigolaro Y lucharán Venterán el hambre Del asedio legionario Y morirán Entregando su vida Por la libertad De un pueblo Por los castros de Cantabria Aún suenan gritos de guerra Dicen Roma está vencida Dicen Roma ya está muerta Y lucharán Y morirán En arroyos de los valles Los ocasos que contemplas Son rojos como la sangre Que se vierte al defenderlas Pues los castros de Cantabria Te reclaman con gran hambre Tú también serás leyenda Si Cantabria está en tu sangre Y lucharán Y lucharán Y morirán Te quiero Tierra, madre, padre, guerra Gritan Roma ya está muerta Tierra, madre, padre, guerra Gritan Roma ya está muerta Tierra, madre, padre, guerra Gritan Roma ya está muerta Tierra, madre, padre, guerra Gritan Roma ya está muerta Tierra, madre, padre, guerra Grita en Roma y ya está muerta Guerra, madre, padre, guerra Grita en Roma y ya está muerta Guerra, madre, padre, guerra Grita en Roma y ya está muerta Guerra, madre, padre, guerra Grita en Roma y ya está muerta Guerra, madre, padre, guerra